JUEVEZ 28 DE MAYO TORNESTA Comunicando los precios del GITOMATE en tiempo real su amigo Lando Palomino les informa Ay, es un compa Pancho también Oye Lando, ¿tú sabes cómo deja Batman el baño después de una diarrea? ¿No? Pues he hecho un batidillo ¡Un batidillo! Hablando del clima, en las áreas productivas del país El frente frío número 65 entrará por el norte y noreste Y sumado a otros fenómenos meteorológicos causarán diferentes afectaciones en la república ¡Así que, comenzamos! Habrá lluvias con riesgo de granizo intensas en Coahuila, Nuevo Leon y Tamolipas Y fuertes lluvias para varios estados a lo largo de la costa del Pacífico Dado que se espera una posible formación ciclónica Y lluvias más leves para Chihuahua Bueno, pues ya es menos lluvia que ayer Para que no se manchen mucho los racimos Se pronostican fuertes vientos Con prácticamente en las mismas zonas que van a llover y en la zona centro del país Oye Lando, ¿y las calores? ¿Qué onda? ¿Qué onda con los calores? Bueno, prácticamente todos los estados productivos van a estar arriba de los 35 grados Los que estén cerca de la costa van a estar un poco más calurosos Pero se van a ver refrescados por la lluvia Ah, pues qué bueno, porque ya no se estrese tanto la mata con tanto calor Hablando del precio en la República Mexicana En esta palabra para la central en México Los precios de los cartones muy buenos en rayados Y tres cuartos van de los 180 a los 160 Y más regulares de 150 a 130 Y ya más malos de 120 a 80 Los precios se siguen manteniendo Hubo un poco más de entradas Y ya se vieron un poco más de etiquetas de Sonora San Luis Potosí Puebla Y uno que otro de Zacatecas Como nota adicional Sabemos que algunas muy, muy buenas calidades Se vendieron a 220 Cajas pepineras van de los 200 a los 180 Las muy, muy buenas que prácticamente ya no hay nada Y las regulares de 150 a 100 Pero la neta, ya casi no se están viendo Y también hay plásticos de invernadero De 20 a 22 kilos de 280 a 250 Y otros plásticos de 32 a 40 kilos de 360 a 330 Particularmente, hubo más entradas de plástico este día La venta estuvo el día de hoy lentona No crean que se movió mucho Pero sí ha ido saliendo como quiera Guadalajara Para Jalisco los precios de los cartones muy buenos y claros Van de los 180 a los 160 Los regulares están de 140 a 100 La plaza sigue estable Ya hubo un poco más de demanda de la plaza Y las tiendas ya empezaron a hacer algo de compras Las taras de 20 kilogramos van de los 250 a los 230 Sigue entrando poca calidad a la plaza En esta presentación Pero entraron unas taras muy, pero muy buenas Más caras Pero también encuentran malas calidades de 150 Y de ahí para abajo Hoy hay un poco de movimiento para esta presentación Y de pepinera ya lo que sabemos es que ya se acabaron Ya se finí Ya no hay Ya desaparecieron Ya no encuentro nada Monterrey Los precios para Monterrey Van de los 250 a los 200 La plaza está estable Pero lo que sí se notó es que la demanda local estuvo más activa Hubo algo de movimiento El tema de la venta La tienda hoy también estuvo medio activa Y la exportada pues sigue estando muy, muy buena Pero solamente para quien tenga la calidad El gran problema es que casi no están entrando buenas calidades Todo se está exportando Ah, pues somos cabrones los regios Sí, los regios de Tangamandapio de seguro Renóstico para todo México será completamente reservado ¿Cuál? Lo dijo el guajolote Estamos viendo que cada una de las plazas tiene su propia situación en particular Si es cierto que básicamente se ha mantenido Y que los cambios no han sido muy fuertes Pero no podemos saber lo que pase Por un lado positivo Mucho mercado, un volante ya está abierto Ya casi no hay bodegas cerradas Hay escasez Y para el fin de semana tenemos ya antecedentes históricos del incremento de la demanda Pero por el lado que nos causa la duda Es que ya empezaron muchas relimpias en muchas zonas productivas Vamos a ver qué pasa ¿Qué pasa, calabaza? Panorama y precio para los Estados Unidos Para la América Ya vemos los precios de los 15 a los 12 dólares ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Siguen fuertes y estables! Y las bodegas siguen vaciándose Es mucho aún la escasez de los jitomates que están cruzando De hecho, no es algo de urgencia por parte de los vendedores Por cumplir contratos y compromisos de venta en los programas semanales Hay un 32% de menos en los cruces y los distribuidores y comercializadores Siguen esperando que ya les llegue algo más de volumen Ya se ve menos cruces de malas calidades Pero sigue habiendo algo de rojos y medianos llegando Y eso, pues son los más baratos ¡Tranóstico para los Estados Unidos! ¡Era completamente reservado! ¡Pues no si hay un chico de escasez! Pues sí, pero no tenemos ni la mínima idea De cuándo se va a mandar un buen chingadaso de viajes de una Muchas zonas de producción de verano en el país Ya empezaron En cualquier momento dan la sorpresa Y por otro lado No podemos asegurarse el consumidor final Va a estar de acuerdo en estar pagando estos precios Acuérdate que ahorita la economía no anda muy bien Como dato de referencia Florida sigue en sus 10 a 14 dolaritos Y el tipo de cambio pues está bajando un poco Pero sigue estando muy bueno ¡Muchísimas gracias a toda la raza jitomatera del país! Que nos siguen a través de las redes ¡Muchas gracias! Un saludo al compa Albert Torres Por la información que ayer nos compartió en los comentarios ¡Muchas gracias! Y a Vicente Sera también ¡Muchas gracias por estar pendiente al video y vernos! ¡Gracias! ¡Ay chiquititos lindos preciosos! ¡Ven con tu mamá! ¿Cómo te quiere tu papá? ¡Ven! ¡Y lo más importante! ¡Recuerda que Tomatesta es un canal amigo de los agricultores! ¡Y que estamos vigilando Padre Santo! ¡Padrecito! ¡Que el dinerito llegue al suburgo! ¡No! ¡Pero lo más importante! ¡Si alguien, si alguien, si alguien, si alguien te pregunta cuánto cuesta! ¡Tú solo diles! ¡Tómatesta! ¡No! 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 ¡No!